Pero está al frente a un rival en el mejor momento de su carrera y precisamente así lo demostró la semana pasada y me refiero a nadie menos que Naya Jax. Son dos mujeres que no tienen límite. Dos mujeres que lo van a hacer absolutamente todo por salir con el título esta noche de este programa. Y en la mitad de la reina, la actual campeona de Raw esperando el arribo. Es la contrincante en la que le quiere robar la corona y metérsela en una zona delicada de su anatomía. Pero vamos a ver primero por qué está tan de mal adelante Charlotte Flair. Al final de esta lucha voy a regar por todas partes el ritmo que queda de ustedes y luego más adelante en la noche voy a hacerle exactamente lo mismo a la autodenominada reina Charlotte Flair. Y lo peor de caso es que lo cumplió, cumplió su promesa Naya. Vean, Nicky SH fuera para la calle con tremenda zambullida. Rhea Ripley, lazo brutal en la nuca. Y acababa de ganar. Zambullida Samoana. Esa es la primera parte, la primera dosis de brutalidad de Naya. Ahora, lo más importante es que era una lucha contra Charlotte. Ahora, lograba la oportunidad de ser la primera retadora. Dominaba totalmente a la reina. Absolutamente destrozaba a Charlotte Flair y conquistaba la victoria a Naya Jax. Ella sabía lo que estaba haciendo porque no solamente le interesaba competir por el campeonato femenino The Rock como va a tener la lucha en este momento, sino que además quería mandar una directa, clarísima a toda la división. Por eso se encargó de las mujeres que hoy triunfaron sobre las campeonas en pareja. Aquí tenemos a una dama que sencillamente jamás se va a inclinar ante la reina. Y viene bien acompañada. La sigue hacia el ring, Shane Ambeza. Y estamos hablando de la fuerza irresistible en persona, Naya Jax. No podría decir que si alguien se atreve a dar el paso al frente para quitar a Charlotte de su trono, es Naya Jax. Y no hace falta que yo lo diga porque ella lo hizo la semana pasada. Exacto. En asco se está en el universo. Se siente. La hostilidad es tangible entre este pan de superestrellas. Dos atletas supremas. El siguiente combate está aportado para una caída y es por el campeonato femenino The Rock. Presentando a la retadora de San Diego, California, Naya Jax. La fuerza irresistible de Naya Jax. Excampeona también de esta marca. Y su ponente de la ciudad reina. Y ella es la campeona de Charlotte Flair. La oportunidad, la reina. Charlotte Flair. No hay duda, ambas están listas para la batalla. Esto va a ser una guerra campal. Lo único malo de perder un título es que siempre tienes la oportunidad de alguna manera de ganarlo y incrementar tu currículum vital. Pero aclarito el mensaje de Naya. Yo te decía la semana pasada, lo puedo volver a hacer esta semana. Esperen, 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 esperen. Naya. Escucha, Charlotte. Cuento contigo, no sé si mi compañera tiene lo que se necesita para vencerte dos veces seguidas. Pero yo sé que sí, yo lo tengo. ¿O tú sí? Pero la pregunta verdadera aquí esta noche es, ¿será mi compañera de equipo la campeona o ella se ahogará? Bueno, con amigas como esa que necesita enemigas y ataca rápidamente Charlotte Flair a Naya, pero Naya estaba preparada. ¿Te acuerdas que la semana pasada le hizo lo mismo Naya a ella? Bueno, le pagó con la misma moneda. ¿Cómo puede concentrarse Naya luego de que su compañera de equipo estuvo tratándola tan mal? Sí, obviamente, con un impulso como ese, mejor no me toques. Pero no me parece que está dispuesta a todo Naya. Le importa un pepino lo que tenga que decir a la escena Bessler. Y Charlotte lo sabe también. Y Charlotte le va a dar exactamente, sí, lo mismo a ella. Ataca, me le dice Charlotte. Pero yo creo que ese es más bien, valentía. Aunque no piense que sea capaz de soportar el ataque de Naya. Y ahí va, se retira rápidamente. Una gran estratega, ¿viste? Luego del intento de ataque de Naya. ¿Qué va? A mí me agrada de mango bajito, mamá, ¿sabes? Y ahora, Seyna se mete con Charlotte Flair afuera. Pésame el trasero en estéreo, digital. Y merece que se va a la casa con su título, Charlotte Flair. Esa es una estrategia que se ha usado en el pasado, muy efectiva. Le cuentan 10. Aparta de mi camino, aparta de mi camino. No, no te va a pasar ninguna parte. Va a entrar a la riga de defendiendo el campeonato. Y ahí la toma Naya por la cabellera rubia. La trae de vuelta la reina, Charlotte Flair. Bueno. Quillotina para Naya. ¿Yo escuché la campana o no? Es idea mía. Al ataque la reina. Lazo para ella. Muy bien, Naya. ¿Está lista? Es que no ha habido realmente un comienzo que esto. Colazo para Naya. Otro más y libera por el momento Charlotte Flair. Cuidado. El giro que ha de pie como un gato. Charlotte va a la ataque eclipeada maligna en la cara posterior de la rodilla izquierda de Naya. Estaba tratando de salirme por la tarjeta. A ver si el combate terminaba antes de tiempo. Porque esto no me gusta. No me gusta para donde va ninguna de las dos. Lógicamente tratando de levantar en la pierna a Naya para castigarla nuevamente sobre la cuerda. Y ya la prepara. Arriba el ataque. Oh, se aparta a Naya del peligro. De cara contra el esquinero. Padece ahora el castigo y dos veces Charlotte Flair cortesía de Naya. Las dos son destructivas. De diferente manera, pero son a la vez iguales. Ahora, eso es un contraataque clásico de Charlotte Flair. Sí, esa que limpiada. Ay, ay, ay. ¿Dónde la montaron? En la olla. En la esquina superior. Con el compás abierto. Antebrazo en el pecho para Charlotte Flair. Que está prácticamente indefensa. Oh, Dios mío. Wow, wow, wow. Buscando a Superflair Naya. Se agarra firme de las cuerdas. Charlotte se desliza entre las piernas de Naya. La tiene. Bombazo. Superbombazo para Naya en sí. Charlotte Flair. Uno, dos. Uy, qué fuerza tiene Naya en las piernas. Obviamente, mira que la posición era privilegiada para Charlotte Flair porque le montó todo su cuerpo. Pero a nivel de peso corporal. La situación claramente favorece a Naya. El tamaño de Naya. Y además, cómo ella multiplica lo que tiene con maldad, con seguridad, con dominio y con malas intenciones. Sobre todo con maldad y trampa, claro. Piso todo para Naya. La trampa yo no la agregaría. Bueno, ya vimos lo que hizo. Una cuerda con la guillotina. Patadas a la rodilla que ya había parecido los efectos de una clipeada. Buscando aparentemente la figura 4. Hoy se la quita encima rápidamente. Naya cayó de espaldas brutalmente. Por poco se da en la nuca con la esquina inferior. Dios mío, se dio una camisa feísimo, Carlos, contra el esquinero. Esta es mareada. Esta es perdida. Y regresamos al combate. Naya afuera del ring ahora. Lucha en juego. Caminato de Rock. Femenino de Rock. Gracias, Carlitos. Justamente eso iba a señalar. ¿Será que se va a disparar para atrás? Movida suicida, pero que en muchas ocasiones le ha resultado exitosa. ¡Wow! Jugándose el todo por el todo, echando el resto. ¡Salto más tan divertido! ¡Logró impacto a Naya! Definitivamente, Charles Flair es quien es por todo lo que puede hacer. Por todos sus, sí, intentos. Toda su valentía. Shayna iba al ataque en la exhiba. Y por poco Shayna da el golpe a Naya. ¡Ey! ¡Ey! La misma compañera de equipo que dijo que no sabía si Naya iba a ser capaz de convertirse en capena o iba a sucumbir ante la presión. Miren qué maniobra suicida efectivísima de Charles Flair. Hermosa. Vean cómo le cae encima la retadora. ¡Pero ahora en el ring va a tener arriba! Lista para el momazo, se desliza buscando. Dominar, respaldas contra la lana a Naya, pero es una... Además de fuerza irresistible, objeto inamovible. Cabezazo para el Charles. ¡Ay, Dios mío! Llega el ring con la plaza a Naya. Después del cabezazo. ¡Ay, la tiene! ¡La tiene a punto de caramelo! A ver cómo va a poder regresar de eso la reina. La parapeta caña en la esquina superior. Aparece Shayna. ¿Qué pasa? Está distrayendo a Naya. Va a atacar a la reina. Y Naya. Se luce natural. ¡Súper! Contra la lana. ¡Súper de D1-2-3! ¡Viene el campeonato a Charles Flair! ¡No puedo creerlo! Y aún, The Raw Women's Championship. obviamente obviamente esto termina la relación entre naya y china no hay forma en que yo lo puedo ver diferente no hay forma la victoria estaba muy cerca de naya y china sacó de concentración a su compañero de equipo para que aprovechase el momento de descuido charlo flair como dice la abuela anacleta nadie quiere ver ojos bonitos en cara ajena y dice china un momentito y te metí en un rol sí todo lo que necesitamos